En Bolivia tenemos dos tipos de aporte que realizamos a las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs. Uno realiza el empleador y otro realiza el trabajador. ¿Para qué? Para garantizar la seguridad social de los trabajadores, para garantizar en realidad una jubilación o para indemnizar por riesgos profesionales o enfermedades laborales. Todo esto te vamos a enseñar en la Escuela de Capacitaciones en nuestros cursos de recursos humanos. Esperamos que cuentes con nosotros para capacitarte.